Vamos a escuchar declaraciones de Keiko Fujimori, que dio más temprano en la jornada de hoy. He podido ver a mi padre, pero sí quisiera decir que el día de hoy es uno de los días más tristes de nuestra vida. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario. Y en segunda razón, señalar que porque habrían errores en la tramitación, quien tenga que pagar por estas culpas, sea mi padre. Mi padre es un hombre de 80 años de edad, que como es el público conocimiento, sabe que está bien deteriorada su salud. Él ha purgado 12 años de prisión y en los últimos días de su vida, en las tardes que le queda, por lo menos tenía una sensación de libertad. Porque ni siquiera es una libertad plena, es una libertad restringida. Invoco a nuestros enemigos políticos. Le digo, ya basta. Tiene que haber también un alto y un límite al cálculo político, al odio, al ensañamiento. Por favor, esta decisión por supuesto que será apelada. ¿Está la policía en el interior, Yaqueco? ¿A quién está la policía? ¿A quién han mencionado enemigos políticos? ¿A quiénes son estos enemigos políticos a quienes tú atribuyes esta decisión? ¿Está la policía en el interior, Yaqueco? No voy a entrar en detalles en estos momentos, pero creo que esta decisión es injusta, es inhumana y esta decisión va a ser apelada. ¿No vamos a conversar? ¿Es una de las pocas veces que te va a dar a tu padre hoy día? ¿Cómo funciona en este caso? Todavía no he visto a mi padre, tengo que hablar con él y con los abogados. Luego haré otro propósito. Es una de las pocas veces que te debemos quebrar, Keiko. Eso es, sin duda, una persecución. No solamente contra mi familia. Basta ya. ¿Considera que es una venganza política por parte del Ejecutivo, señora Keiko, en todo caso? Siento yo que aquí hay odio, ensañamiento. ¿Por parte de quién? No sé. Pero sin duda, de todos nuestros EDM.